Hola, bienvenidos a un nuevo video para la materia de servicio de atención al cliente. Nuestro tema será pirámide de Maslow. La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta de cinco niveles. La pirámide de Maslow define y estudia todas nuestras necesidades y hasta qué punto. Solucionamos una necesidad y pasamos a la siguiente necesidad y así sucesivamente hasta qué punto podemos llegar. Entonces es importante que hagamos ese estudio con nuestros clientes y con nosotros mismos. Los cinco niveles son, los primeros cuatro pueden ser agrupados como necesidades primordiales. El nivel superior se denominó como autorrealización, motivación de crecimiento o necesidad de ser. Es el punto máximo a lo que llegamos a hacer cuando nosotros satisfacemos todas nuestras necesidades generales. Nuestro triunfo, nuestro cumplimiento de metas. Necesidades básicas, que es el primer nivel. Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis referente a la salud. ¿Cuáles pueden ser esas necesidades básicas? Dormir, respirar, tener un pH alto, poder descansar. Todas esas son nuestras necesidades básicas en primer nivel. Necesidades de seguridad y protección. Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Sí, nosotros nos sentimos seguros cuando tenemos una cama, cuando tenemos una casa donde llegar, cuando tenemos una estabilidad económica y podemos pagar nuestros alimentos, pagar los alimentos de nuestra familia, etc. Siguiente, necesidades de afiliación y afecto. Estas están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo. Acá es cuando nosotros empezamos a conocer una pareja, empezamos a conocer muchos amigos, o queremos ser, hacer parte de una comunidad o de un grupo social. Necesidades de estima. Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta. Se significa el respeto que uno tiene a uno mismo, ¿sí? Cuánto tú te valoras, cuánto tú te admiras, cuánto te quieres, ¿sí? Incluye todos los sentimientos que te tienes a ti mismo. Toda la confianza, la competencia, todo lo que tú estás estudiando y que te sientas orgulloso de ti mismo. La estima baja. Consciende el respeto de las demás personas, ¿sí? Es cuando todo eso que acabo de nombrar lo tiene otra persona hacia mí. Cuando a mí me tienen respeto, cuando a mí me tienen tolerancia, cuando alguien me admira, cuando alguien me felicita. Todos nuestros estatus y nuestra reputación. Y ya llegamos al nivel de autorealización o autoactualización. Este último nivel es algo diferente. Y Maslow lo utilizó, utilizó varios términos para denominarlo. Motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorealización. Aquí es cuando llegamos todos a cumplir nuestra meta final. Si nosotros queremos llegar a tener una empresa, satisfacemos todas nuestras primeras necesidades. Y ya llegamos a este quinto nivel, que es donde nos determina que nosotros hemos cumplido metas. Hemos llegado a realizar la empresa, no necesariamente una superempresa. Pero sí hemos cumplido nuestras metas primordiales. O cuando podemos conseguir un trabajo bueno. Entonces acá, en este punto, nosotros ya estamos en una posición económica buena. Ya tenemos todas nuestras necesidades, digamos que de una forma normal, por decirlo así. Ya hemos cumplido muchos propósitos. Listo. Este es el último. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!